Yo tenía tiempo que no veía un video de la Clamical Argentina en Turquía. La señora se fue de viaje. Y que tanto de esquipaje, Dios mío. Que tenía tiempo. Miren, yo no me vi que el aeropuerto es precioso. Me alegro con la que esté en pie. Está emocionada con su viaje. Pero en serio, tanto equipaje. ¿En serio? Nada más que se estuviera devolviendo de Turquía a su país natal. Para siempre, digo yo. Para que esté así. Pero en serio, yo... Dios mío. Yo tenía tiempo que no veía esa señora. Porque... Ella es de cuando yo veía... A las peruanas que están allá en Turquía. Dios mío. Se me dio el nombre de la confectiva que tiene dos hijas. Que no hace muy buena bebida porque se pone fatal. Que son amigas. Pero bueno. La verdad es que a mí no me gustó porque siempre cada cien los en vivos. Eran unos chismos re fuertes. Duros. Y a la yugular. Entonces, bueno. Y eso hace bastante ya. Hace ya como tres años. Tres o más. Más años. Eso. Recuerdo que inclusive... Recuerdo que inclusive... Si mal no me equivoco. Ella estuvo en la reunión de las latinas en Turquía. Yo no pregunté por cómo fue ella en la actividad. Ni sinceramente. Yo pregunté por glisamina. Pero bueno. Simplemente aquí recordando... Que existe Camiclau. Argentina en Turquía. Y yo espero que les vaya muy bien. Donde quiera que estén. Y nada. Hasta aquí con relación a Camiclau. Chau chau.